Antes del COVID-19, me ponía la ropa de la escuela. Pero ahora, me pongo la ropa casual. Antes del COVID-19, me maquillaba. Pero ahora, no me maquilló nada. Antes del COVID-19, me pintaba las uñas. No, no es verdad. Es una mentira. Nunca pintaba mis uñas. Antes del COVID-19, íbamos a la iglesia. Pero ahora, no vamos a la iglesia. Tenemos la iglesia en casa. Antes del COVID-19, iba a la escuela en mi carro. Pero ahora, no voy a la escuela. Antes del COVID-19, caminaba con mis perros. Y ahora, sí, camino con mis perros. ¿Ves? ¡Camino! Antes de COVID-19, trabajaba en la escuela. Pero ahora, yo trabajo en mi casa. ¡Sí! Antes del COVID-19, montaba mis caballos. Y ahora, todavía puedo montar mis caballos. ¡Sí! Puedo montar. ¿Y tú? ¿Qué hacías? Mati, hak. Luen, hak. Hola, Mati. Hola, mis Luen. Adiós. Tengo que montar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!